Hola, hola, hola chicos, bueno aquí estamos con la misión número 8 del Let's Play de la campaña de Battlefield 3 y como veis se llama No temeré mal alguno. La última misión que hemos hecho ha sido la de la carrera del trueno con el tanque y bueno, vamos a ver qué pasa aquí. La ciudad, ¿dónde fue eso? Había una plaza afuera, teníamos la bomba nuclear dentro del banco, esperando a que llegaran Miller y Junke 3. Les llamé por radio, necesitaba saber cuándo llegarían los refuerzos. Dijeron que en 3 minutos, que llegarían en 3 minutos. Bueno, se lo ha pintado, tenemos a los tanques, nos vamos a enterar y después se tuviera que romper con el mapa de autovía. Ya, detenemos, vamos a pasar, ahora vamos a poder parar. Vamos a pasar aquí, acá. Bueno. Hay una calle secundaria, a la derecha, aunque va a ajustar. De acuerdo, vamos allá. Vamos a ir por la derecha. Me pone... Que esto es continuar, el trueno de la carrera del trueno. Un envío, esto no está bien, colega. Bien, baja aquí. Vamos a cerrar las escondiñas. Pues ya, con tono de control de la viento, aquí. Vale, esto fue como bien. Bien. Esta quede un poquito dentro. Ya, adelante. Cuando se engan. Venga. Para abrir todo el descombros. ¡Los han dado! ¡Los han dado! ¡Los han dado un viaje! ¡Tres planes han sido alcanzados! ¡Tres planes han sido alcanzados! ¡Aún sus manos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Y ahora! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ahora! Otro malo Otro malo Otro malo Otro malo Voy a disparar A ver La pinta y los tanques Dos Dos Tres 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 Mantras Con Tres 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 Uy Tres 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 Ahí va Eeeh... ¡Viva! En serio, tío Muy bien Raul, no hagáis nunca esto. El fuego va amigo. A ver, voy a descontrolar el tanque. Y aquí vienen aviones. Vale, cual nivel estará perdido. Vale, ahora que... Disparar. A todos los que vienen. Recibido, escuadro. Cuenta que tengamos un abogado nuclear. Recibida a este tiempo. Opción, ¿una abogada nuclear? Vale, 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 vale. Parece que no se calienta el agua. No tenemos abogada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A todos lados. Madre mía. No estaré matando a muchos. Pero supone que... El dolor no le ha llegado a tomar. Vale, vale. El hospital. Lo ha llegado a tomar. Sí. El dolor no le ha llegado. Lo va a tener aquí. ¡Gracias! ¿Es todo? ¡Ey! ¡Qué coño! ¡Vamos ya, señor! ¡Aguanta, hijo! ¡Ya vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! El señor Miller, ¿no? Los americanos, esos recuerdos... ¿Es de su hijo? Eh, puedo ver el nombre... Johnny Miller Espero que no lo eche mucho de menos Los niños se encariñan con estas cosillas Pueden llorar durante días Cuando las pierden, ¿sabe por qué? Porque estos pequeños objetos Les recuerdan Que son amados Pero la pérdida Por parte de hacerse mayor, ¿verdad? Crecer consiste en aceptar La inevitabilidad de la muerte La inevitabilidad, señor Miller De la muerte Me lo dijo Mi padre Así que usted Será un héroe para sus hijos Espero... Que les sirva de consuelo Que vergüenza Venid a nuestro país a matarnos Y... Nosotros somos los terroristas Por tratar de proteger a nuestra nación Y a nuestro pueblo Pagaréis Un precio por esto Me parece que aquí se va a acabar el episodio Así que... Like y Fad Suscribiros al canal Y... Tomad por saco Adiós